César Aguilar, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. ¿Qué pasó con las personas involucradas en el accidente que se dio ayer en un muro del hospital Escuela? Dos autobuses que supuestamente por ir peleando ruta, pues provocaron este accidente. Les saludamos a través de ICN, su inspector. Gracias siempre por la oportunidad de ICN. En efecto, la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, ante este hecho lamentable del día de ayer, ya se están realizando las investigaciones pertinentes para determinar el causante del accidente de tránsito y la culpabilidad también de este accidente de tránsito. Cabe mencionar que se realizó un informe técnico a las personas que lamentablemente salieron lesionadas en este accidente de tránsito. Los ciudadanos también fueron requeridos por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Se les aplicó la prueba de alcoholemia correspondiente, salió negativa. Uno de los ciudadanos, el que manejaba el autobús que impactó en el muro del hospital Escuela, no andaba su licencia correspondiente. Este es un llamado a los dueños de estas unidades de transporte a ser más responsables al momento de darles estas unidades de transporte porque sabemos que lo que transportan son personas. ¿Y justamente para el dueño de la unidad de transporte hay sanciones por permitir que una persona sin licencia conduzca una unidad de tránsito? Bueno, es que de repente aquí quien andaba a la unidad de transporte era el ciudadano que también ya fue requerido y va a ser presentado a la fiscalía correspondiente para determinar qué tipo de delito se le aplica. Su inspector, ¿qué pasa también con el otro autobús con el que supuestamente iba peleando ruta esta unidad? ¿También se le hizo la detención? Bueno, se está realizando la investigación pertinente porque eso es lo que se maneja, que era otra unidad de transporte también involucrada en este accidente de tránsito y ante este tipo de situaciones, la Dirección Nacional de Velarde y Transporte, conjunto con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, el día de ayer decomisaron 22 unidades de transporte público, esto aquí en la ciudad capital, en su mayoría personas que no andan licencia de conducir y por diferentes faltas. ¿Te lo ves con mucho, Elsa? Gracias.